muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy hoy comenzamos 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 empezamos comenzamos una nueva historia hoy ha salido un jueguecito de bandana ahí está y es digimon perdonarme si alguna otra vez me rayo y digo otra cosa pero es que yo nunca he sido profan de digimon es decir me gusta porque este juego me creo que me va a gustar porque es el típico juego rpg con ataques en casillas y de muñequitos yo he visto alguna que otra vez pokemon pero tampoco he sido muy fan de los animes de pokemon ni de digimon por lo tanto me conoceréis si acaso un nombre o dos de digimon pero bueno lo ideal es disfrutar del juego ver qué tal está cómo funciona el combate como siempre los primeros pasos impresiones tutoriales en este primer vídeo y vamos a ver qué es lo que nos ofrece al principio creo que está en español verdad está en español 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 recibido monstruos estragilmón y sostiene la pantalla de menú tras completar el tutorial de equipamiento cristal querido y desatir en la pantalla de menú vale vale vamos a una nueva partida vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se ve vamos a ver qué tal se siente vamos a ver cómo es tengo miedo no te preocupes no te preocupes no pasa nada vamos ven aquí podrá elegir entre varios de salida no ya están aquí vale no dejaré que le mueves de mano encima chicos ya empieza la pelea consejo provisión de defectos cuando elijas una habilidad Pero si no más bien por mano Vale, ahora de ver algunos fundamentos del combate Vale, el tutorial, ¿no? Venga El combate en el orden en el que actúa cada unidad monstruo Se determina por su velocidad Lógico Empecemos con el movimiento Pursa X para elegir el comando mover Vale, la zona mostrada en la cuadrícula Representa el alcance del monstruo de tu personaje Perfecto Puede rotar con R1, BR1, vale O zoom, no, yo prefiero sin zoom Un zoom medio, vale También es importante cambiar la cámara para entender bien la situación Perfecto, lo sé Ahora puedes moverte hasta el cuadrado que parpadea en la cuadrícula Vale, muevo el cursor si me dejas Y pulso, perfecto Ahora vamos a preparar tu ataque Pulse aquí para elegir el comando atacar Perfecto Aquí verás información sobre las habilidades que puedes utilizar Esto incluye el daño, el coste de pH Alcance y zona El alcance de una habilidad es la distancia del efecto que llegue Y la zona del tamaño del efecto Lo están explicando para tontos Para gente que no ha jugado nunca un RPG Esto es la leche Las habilidades pasivas están siempre activas Presta atención a cómo funciona cada una de ellas Pasiva, aumenta el ataque de prenda en un rango Vale Primero, veamos qué pasa con un ataque normal Los ataques no cuestan pH Elige atacar Seleccionar el objetivo se mostrará el daño estimado y la precisión También mira la afinidad de elementos, probabilidad de golpe crítico y mucho más Está muy guapo, empieza bien El porcentaje de contraataque también es muy importante La probabilidad de contraataque del enemigo Vamos a ver Terminado el turno Para acabar, vale Al final del turno Mira en la dirección con Deciden más daño con el flanco o la retaguarda Así que elegí bien con cuidado Claro Elegimos hacia dónde miramos Porque si por ejemplo miramos hacia atrás Pues nos pueden hacer daño atrás y es mucho mayor Me gusta eso, tío Me gusta eso, compadre Luxor vigila las otras unidades Cambiar cursos libres para conseguir más información Pulsar seco le va a cambiar al cursor Mueve el cursor en cualquier punto de la pantalla Prueba a ponerlo sobre el enemigo Situar cursor sobre la unidad para ver la información que se muestra arriba a la derecha No se sabe la habilidad que tiene Pulsa e para el estado para ver información más detallada Vale, es que es raro Por alguna razón no puede ver ninguna información sobre este enemigo No hay nada más que aprender aquí Pulsa al cuadrado para ocultar información, ¿vale? Esto no te ha mostrado nada útil Vuelvo al cursor normal y ve a por todas Vale Perfecto Este enemigo no es normal, intenta cursar daño adicional atacando por la retaguardia Vale Usa la habilidad para infligir pH Tiene más costes, vale Luego elige minifuego C en la lista de habilidades Perfecto, ataco Minifuego Minifuego Pero me voy a hacer daño a mi Pokémon, ¿no? Ah, no, no, ese es el alcance Pero vale, solo ataca la zona Perfecto Inflige daño adicional cuando realizas un ataque por detrás También por el flanco, por el lateral Parece que me ha sufrido daño Es un enemigo demasiado poderoso Termino turno Miro hacia delante, ¿sí? No, no va a ser, no va a ser Porque tengo que Morro No No dejaré que hagan más daño a estos niños ¿Eh? Si al menos pudiéramos llegar hasta allí Vale, ahora vamos a tener que intentar escapar, ¿no? Ahora no, ¿de qué está me trabado? ¿Miyuki? Estoy bien Vamos, gracias, salud Corre, Aru Sal de aquí Ni hablar No pienso dejarte atrás ¿Qué estás haciendo? Vamos, deprisa Esto tiene mala pinta No puedo contenerlos más Cuidado ¿Pero qué? Me está absorbiendo Si te pasase algo, yo Tienes que ponerte a salvo por ti mismo ¿De algún modo? ¡Miyuki! Tengo que salvarla Pero no puedo Vale, espérame, te recataré a Miyuki Pase lo que pase Vale, bueno, empieza bien Empieza con un tutorial básico de siempre Típico tutorial Que por cierto, si os está gustando, gente Podéis darle a like, un compartir y un suscribir Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y estamos, ya hemos pasado la barrera de los 3.000 Vamos a final de año A por los 5.000 Así que si me ayudáis ¿Dónde está esa ruina? ¿A la que vamos? Un momento A ver dónde he puesto el mapa Buenos días ¡Miyoru! ¡Que me dejes un susto! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento ¡Ja, ja, ja! Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Uf! Enamorada ¡Miu! ¡Hora de levantarse! ¡Vamos! ¡Que te van a friar el desayuno! ¡Oh, no! Voy a pasar algo ahora ¿Está nevando? Tengo ganas de una pelea seria Aunque sea nivelada, pero seria ¡Eh! ¡Fuera de mi camino! Lo siento ¡Wow, bueno! Una persona Una vez tenía que le guste a todas las chicas ¡Cállate! Y seguimos con la noticia A las 2 de las 5 de la mañana Se ha producido en terremoto ¡Espera! Eso no Aquí ha provocado un desprendimiento La policía y el bombero Ruedan reducción Entonces van a ir todos Ahora para allá A este lugar En vez de a la ruina ¡Este es el de mayor! Bueno, el arte que tiene es brutal, ¿eh? Brutalísimo Debería decirle que se produzcan más terremotos Pero vemos que todo el mundo es la zona de K9 ¡Qué locura! Y no es peligroso que vayamos de excursión ¡Vamos chicos! Es hora de marcharnos Hacer caso a los líderes del grupo Recordad No hemos venido de vacaciones Hay que cumplir con el programa ¡Qué locura! Está soñando Está flipando ¡Pakuma! Lo siento Ya voy Esta zona está ya derruida Son como fantasmas, ¿no? ¡Pakuma! Así que este es el campamento, ¿eh? Digo, campamento Pero hemos acabado en un colegio abandonado En las montañas Lo que nos lleva a pasar las vacaciones En otro colegio Y eso que este colegio No se parece en nada Al que solemos ir ¿Qué pasa, Tokuma? Hoy vamos a ver ¿Es el lugar histórico roñoso? Menudo rollo Venga, no digas eso, Minoru No es que no esté de acuerdo Pero aún así Eh, vosotros dos No digáis esas cosas No estamos aquí por diversión Sí, lo siento mucho ¡Esteza! Ahí, ya estamos con esas otra vez Cabeza hueca es Minoru Y la chica que le regaña es Aoi Lola mucho con él en el colegio Aoi, mola Vino de otro colegio Nos hemos conocido mejor en el campamento Y eso ha sido gracias a Minoru Nosotros acabamos haciendo La actividad de trascolores juntos Durante el juego a veces te pedirá que tomes decisiones Tendrás entre dos y cuatro opciones para elegir Para seleccionar la respuesta Vale Las decisiones afectan a tu afinidad Con los diferentes personajes e historias Tu afinidad con otros personajes Influyen en los refuerzos de combate que recibirás de ellos Con resultados distintos Si tratas a todos por igual En vez de tratarte solo en una persona Puedes comprobar tus afinidades en el menú de pausa Así que no las pierdas de vista Voy a preguntarle a él No vale que repensas el recorrido de hoy Volverás a perderte ¿Por qué me tratas como niño? No voy a ir llorando con mi mami, ¿sabes? Bueno, para ella le debe de parecer un niño aún así Aoi Tiene mucha paciencia con él Tranquila, mable y mona Hasta yo olvido a veces la diferencia de edad No le molestan los chicos más pequeños Por lo que encaja a la perfección con Minoru ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué pasa? Parece que Minoru ha visto algo En su móvil Mira, están hablando sobre otro desplendimiento de rocas Llevan varios días seguidos Espero que significa que se avecina un terremoto No solo eso, mira ¿No está cerca del bueno en el que se supone que vamos hoy? ¿Qué? ¿De verdad? Me pregunto si en plan sigue siendo seguro ¿Se supone? Sentir la tensión en la... ¿Se puede sentir la tensión en el aire? ¿Quién debe haber compartido la noticia? A ver Calmaos todo Todo va a salir bien La profesora en interior de instrucciones Que ahora en caso de emergencia Suishi es un alumno del colegio de Aoi Así que ha venido como acompañante Los profes y acompañantes Verán por nuestra seguridad Y no hay que preocuparse No te mames, estudiante Nuestro destino es este lugar histórico Vamos allá ¡Hala! Ya está otra vez Suishi se pasa de recatado ¿Esa es forma de hablar de alguien Que es dos años mayor que tú? Tienes razón, pequeña Aoi Y tengo que recordarte Minoru Que en realidad estoy en un curso por encima de ti Bueno, ¿y no deberías actuar como tal o algo? Deberías dejar de dar la data con cosas como Te he dicho que no para ya Yo digo esas cosas Y vamos a hacer que nos dejen a Atatacuma Y ven Atatacuma, vamos Por ahora parece que poca movilidad Va a ser más bien de selección de lugar y tal Vamos a ver a ver como se Oh vaya, los cerezos están en plena floración Todo el mundo se para de camino Al lugar histórico para mirar las flores Tío, esto sí que es primavera, ¿verdad? Cierto Quizá la superación La superación de este sitio Hace que las flores sean más bonitas Me alegro de que hayamos venido Quiero llegar a un lugar estorado Es verdad, me siento embargada por esta emoción Es que parece que nos está pareciendo algo divertido Ah, parece que Saki y Ryo se nos han adelantado Bueno, al fin y al cabo Iban delante de nosotros El que está matando a todos con la mirada de Ryo Un chico mayor de otro colegio La que sonríe tanto Saki Está en un curso menos y es famosa por su aspecto Deben de haber venido para disfrutar de los cerezos en flor también Aunque pensándolo bien Puede que me equivoque en el caso de Ryo Wow, mira que bonito Las flores son preciosas Uff Ah, qué clase de persona se fue con el líder Delante de un montón de cerezos en flor Pero es una pena El día que hace y lo aprovechamos con las actividades estas Que tienen que ver una cosa con la otra Ya me parecía No tenemos ninguna prisa en realidad No se demanda a mirar un poco más el paisaje Durante el juego te presentarán opciones Como a dónde ir o con quién hablar Parece irse Pulsar el botón para interaccionar con una de las personas Intentar seleccionar a uno de los estudiantes Y caminar a lo mejor de un camino de los volados Vale, Minoru Puedes cambiar de objetivos con el L1 o R1 Intenta cambiar de objetivos cuando tienes uno seleccionado Cuando hayas seleccionado un objetivo Pulsa aquí para el siguiente paso Con quien hablas y en el orden Podría hacer avanzar la historia No solo se puede seleccionar como objetivo personal Podría descubrir cosas inesperadas Ah, vale Los últimos que llevan conversaciones importantes para la historia Aparecen con una exclamación Así que no olvides a la hora de decir con quién hacer la continuación Vale, vamos a hablar primero con Saki Caray, que mosca te he paicado Ni idea A ver si lo adivino Suji y los profesores están criticadas por tu carácter alegre No tienes ni idea Claro, claro Lo que tú digas Venga Ya es hora de irse Vale, vale Vamos a ver Ryo En fin ¿Cuánto tiempo quieres seguir pegada a mí? ¿Y qué quieres? ¿Quién sabe lo que harás si te pierdo de vista, Ryo? ¿Ahora eres mi supervisora? Está claro Que no se te puede dejar a tu ID Ah, cárate de una vez ¿Eso es una forma de hablar a una chica mona como yo? Saki se dirige en el lugar histórico Pero siga a Ryo que no deja de que dejarse Vamos a ver qué hizo hoy Señora, ¿por fin un poco de educación? Ah, claro Eso es lo que pretendía Tío, ojalá no dejase un poco en paz No quisiera hacerse un poco en ambiente, ¿sabes? Supongo que depende de cómo se mire No quisiera ser muy sincera, yo sí Pero también alegre, mona y simpática Esa honestidad que desprende Me gusta bastante Y vaya Y todo eso, ¿a qué viene? Lo que digo es que parece una chica radiante, ¿no crees? Ya veo Aunque se pasa un poco Las chicas mayores como yo Tenemos que cuidar de ella Esos dos se llevan mejor de lo que esperaba De lo que me esperaba Hay que ser que se lleve bien con todo el mundo Pues Ryo es un incordio Debe de ser una santa Pero bueno, ¿qué forma de hablar sobre esa? Tenemos que recuperar Nunca le he oído decir nada que no fuera una queja Ya sea sincero, lo comprendo Me recuerda a mi antiguo yo Da un poco de vergüenza, seguro que es mayor ¿No antiguo yo? ¿Crees que eso es algo que se puede decir a alguien de tu edad? Aunque supongo con cosas típicas de la adolescencia Aquí es justo lo contrario Va de frente y eso hace que parezca más madura Acabamos de conocernos Pero esto es como si tuviéramos amigas de toda la vida Creo que te pareces a ella y eso, Minoru Sí, después de todo Fue el quien rompió el hielo con nosotros Es verdad De frente ¿Cómo dirías tú? Eh, jo, vale Vale ya de cumplidos Minoru tiene sus límites No era un cumplido ¿Avanzamos ya? Pero mira que flores Es maravilloso Dicen que hay un cadáver debajo de cada cereza en flor ¿Lo sabías? No quiero ir nada de eso ahora mismo Prefiero que vayamos al lugarito de la discos Si puede ser Tengo ganas ya de Supuestamente elegir mi primer Digimon Mira todos por aquí Parece una senda bastante complicada ¿No? ¿Qué mal? ¿Era una conversación normal entre amigos en un día normal? Bueno, normal quitándolo de la acampada Tengo ganas de avanzar Al menos eso creía Tengo ganas de avanzar Tengo ganas de besarseo Salimos del camino bordando los árboles Y cuando íbamos a subir por el sendero Eh, mirad eso ¿Por qué hay un cuchillo de pareja aquí? ¿O no? Parecía que la carretera está corta a partir de aquí Tienes razón Hay un montón de cinta Te ponen a pasar Tal vez tenga que ver Con el desprendimiento de rocas que decía Minoru Bueno tío ¿No os lo ha dicho? Todo va a salir bien ¿Y una mierda, verdad Akuma? Ay, menudo problema Solo se puede llegar a un lugar histórico por este camino Ese lugar histórico que es lo que era Por eso te dije que repasaras El lugar de ceremonia relacionada con la Kenomonogami No suena de nada En serio ¿Te refieres a los dioses de bestias? No podemos hacer nada Nuestra única opción por ahora es regresar Ya que hemos llegado hasta aquí Por lo menos podríamos enterarnos de qué ha pasado A ver qué nos cuenta la gente que está reunida delante del policial Vale, es el altar de bestias Quizás debería preguntar la policía que está pasando Perdón, ¿qué ha ocurrido? Se provoca un derrumbe más adelante De la manera que se haya coordonado la carretera Oh, eso tiene que ver con lo que vimos en internet Vamos a ver qué pone el cartel vertical El cartel de carretera cortada que ha puesto la policía Nos ofrece más detalles La gente de por aquí dice que hubo un desprendimiento en la carretera Vale Vamos a ver con Abby No podemos continuar estando sin las cosas Jope, se acaba de escuchar el aire libre Supongo que se canceló el campamento No lo echamos así Deberíamos de regresar por ahora Un corrimento de tierra ¿Va en serio, tío? Están bien los que viven ahí delante No sueltan ninguna brumita Supongo que no eres tan cruel como bromeaba con esto Pues claro Hasta luego tengo que cerrar la boca a veces, quizás La cita de la pasada que está sucediendo al otro lado Me parece surrealista Creo que he visto demasiada sede de policía Vamos de nuevo al policía Te ha venido de acceso a la zona de más adelante Parece que no podemos pasar por aquí ¿Cuál es el plan? ¿Regresamos por ahora? No De eso nada No digas chorradas o te arrepentirás ¿Alguien te está montando un escándalo? Eh, mira, ahí está el río Isaki Ha ido por un lateral, ¿no? Se ve aquí más adelante Habrían ido por el camino que da un rodeo Y lo que es más importante ¿Quién es el chile de ahí? Vale, ya me escuché Los derrumbamientos son un castigo divino de los Kemonogami ¿Castigo divino? ¿Hoy en día? Damos un respiro Sí Cuando los forasteros y arrepentidos se causan problemas en la montaña se enfadan Esta montaña sagrada es el Kemonorium Un santuario sagrado de los Kemonogami Hay que tener mucha precaución Si se quiere poner los pies en este lugar ¿Qué demonio es un Kemononorium? Seguro que es una roca rara o un oso tallado Que estos altos adoran ese tipo de cosas Es que me terío Es solo una niña, no sabes comer con ella ¿Duel? Pero si yo solo... Vale, ¿dices? Qué grosero En este lugar hay un santuario magnífico No es ninguna imitación Es un santuario legendario que solo conocen los lugareños ¿Un santuario? ¿Te refieres a lo que se supone que son el hogar de los dioses antiguos? Y lo digo sobre ellos Dioses de la cosecha y de la fertilidad, cosas así No, este es diferente Son dioses bestias que solo conocen los lugareños He aprendido todo sobre estos dioses desde que llegué aquí A mí me suena a cuento de hadas No lo es, es real ¿Cómo te llamas, niña? Miu ¿Tú cómo te llamas? Soy Saki Y este es que gran humor es Ryo Dime Miu ¿Es que podrás llevarnos al santuario escondido del que hablas? ¿Llevaros? Supongo Miente curiosidad, no creerás en esas cosas, ¿no? Te digo que es real ¿Por qué no? Nuestra excursión se ha cancelado, tenemos tiempo de sobrar Lo único que nos espera es el campamento, son tareas, sin importancia, ¿no? Todavía eso, me estás diciendo que no te sientes ni la mínima curiosidad Sigo creyendo que es una estupidez No es una estupidez, sí, sí Lo que tú digas, niña Esta niña tiene nombre y es Miu Volve delante Miu Si nos está tomando el pelo No vale ninguna, no gracias ¿Lo pillas? ¿Vale? Sin poco que han ido a conseguir más crédito por algún sitio El típico de Saki Alguien me dice que está tratando nada bueno Ni siquiera saben qué tipo de templo es No puede que no consigan entrar ¿Nunca he oído hablar de él, ¿ahoy? No veo nada así que en el mapa Habrá que ver el santuario escondido ¿Qué es Minazaguma? Pinta divertido, vamos a ir, ¿eh? Pero muy bien, vamos a seguirlos Si eso mismo digo yo, ¿eh, chicos? Estupendo, justo lo que necesitábamos El santuario con el Onogami Suena divertido, ¿podemos ir con vosotros? Claro, cuanto más mejor Gracias, encantado de conoceros Lo mismo, digo Parece que tenemos algún ficón, ¿eh? ¿Por qué no volvéis con vuestras cursos escolares y tú y tu grupo de don Tainas? De menos prisa, Miu Venga, y no seáis así O sea, Ryo, necesita mejorar tu actitud Me siento, chicos Ryo, tú y Miu Esperad Ya estamos otra vez De momento vamos a esperar aquí Hasta que alguien nos diga qué hacer ¿Es eso o volver al colegio? Tengo que admitir que eso es un aburrimiento mortal Pero más que eso, no tenemos ni idea de lo que puede pasar Deberíamos ir tras esos tres Sí, vamos a seguirlo Sí, lo ideal sería seguirlos Para avanzar en la historia, como tal Por ahora demasiado texto, creo yo Yo espero que haya una peleita pronto Acabamos metidos en un túnel Mientras seguíamos a Saki, Ryo y a la niña Miu No se pongan más a nuestro alrededor Ni ningún otro camino ¿Vinieron por aquí? ¿Qué túnel más oscuro? Si no estoy mortal Y que lo digas Yo soy... Soy yo, aquí hace más frío Me ponen a piel de gallina ¿Quién deja decir que eso es tan absurda? Yo creo que es uno de esos programas Sobre cazar fantasma Se podría laborar con este lugar ¿Quién conoce la palabra discreción? Vamos, hay que encontrar esos dos No los veo Tal vez deberíamos avanzar ¿Vosotros? Eh, parece que tenemos visita ¿Chuji? ¿Eres tú? Ya podéis iros por vuestra cuenta Que ya tenemos bastante problema con el derrumbe Pues perdona usted su bajeza Además creemos que Saki y Dios se fueron por aquí Oh Ese tío no ha aprendido a comportarse según su edad de una vez Tengo su número y el de Saki en el leasing de Student Y probar a llamar No nos da a coger, está claro Vamos a tener que ir a buscarlo Lleva un buen rato que suene Deja que Saki aún no se ha dado cuenta Digamos que sea que eso es que no nos hagan de los que habláis de la niña ¿Quién sabe? ¿Alguna especie de animal, supongo? Minoru, no te enteraste de nada de la clase sobre el lugar histórico de hoy, ¿eh? Son dioses que adotan la forma de bestias Son leyendas que se cuentan en esta historia La niña dijo que solo los conocen los lugareños Deben de ser criaturas únicas Se convirtieron en dioses y se pusieron a repartir castigo por doquier Mira ya, la gente relacionaba los desconocidos con los dioses Y les daba ofrendas La mayoría de la gente no viene por aquí hoy en día Supongo que solo son lugareños Así que es como... Se viene todo abajo Bueno, parece que ni siquiera es aquí río Tienen cobertura donde quieran que estén Supongo que lo horroroso sería que sus móviles funcionaran en mitad de ninguna parte ¿Y que estéis seguros de que vinieran por aquí? Pues sí, bastante seguro Pero está claro que no están aquí Tal vez están en el santuario de lo más adelante No saben en nuestro mapa Así que no sabemos bien dónde mirar Vale, tenemos que encontrar a esos dos y regresar al colegio Pasado por este túnel Muy bien, vamos Debería hablar con el resto sobre qué hacer ahora para encontrar a Saki y a los demás No quiero irme, tío Sabéis, podría haber impedimento que se marcharan en un principio Oye, que lo intentamos Pero no está dando humor para escucharnos Entiendo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya os ayudo a persuadirlo esta vez, tranquilo El interior del túnel está muy oscuro Parece tan viejo, me da un poco de miedo Eh, seguro que vamos a meternos en ese túnel y no veo otra manera Es nuestra única opción, ¿no? Pues sí, pero... Me da miedo a la oscuridad, ¿eh? Solo un poco Me da un pérdida de repelón Nada más Oye, ¿por qué estamos aquí hablando de esto? Hay que irse a por Saki y por los demás Madre, que ya que me iba a morir el volvimiento La cosa que se pone interesante Vas a unirte a la búsqueda Aquí no importa, no tengo el santuario perdido Me voy a la aventura, ¿a ti no? Creo que te entiendo ¿A que sí? Pues ya estamos Vamos a buscar en las ruinas Ruinas, me da a mí que te vas a quedar con las ganas Joder, pero luego es demasiado, demasiado diálogo, ¿no? Llevamos media hora casi de diálogo Vamos, recuperaremos juntos a Ruinas aquí Dicho eso, ¿por dónde vamos? Eh, ¿quién viene hacia aquí? Disculpad, asustador del campamento, ¿verdad? Vivo por aquí, estoy buscando a mi hermana pequeña ¿Tu hermana? Sí, es un poco enclenque, pero le gusta ir sola Mi hermana es, como lo explico Como un animalillo que necesita protección ¿Estamos hablando de la misma niña? Había una niña por aquí que se llamaba Ni Miu No he quejado con esa descripción, ¿miu? Acabéis de decir, Miu Sí, eso he dicho Nos encontramos con una niña como la de primaria llamada Miu Con un gorro de oreja de gato Sí, esa es ella, ¿la habéis visto? ¿Qué? La niña que no hicimos le falta más tornillos que la que le escribe Oye, Minoru Esa es grosero Se lo digo que no aparecieron en ninguna damisela Un defensa que necesitaba que la salvaran ¿Verdad? ¿Qué opinión que tengas de ella? Decime dónde ha ido Pues lo siento, pero la verdad es que estamos buscando He ido al santuario con otros dos del campamento Ahora íbamos a buscarlo, a intentar traerlo de vuelta Vale, así que he ido sola Mira que le dije que no tiene permiso para meterse allí Me llamo Gaito Si queréis podemos ir juntos a buscarlo Vale, al final y al cabo todos queremos lo mismo Además tú sabes el camino, ¿verdad? Claro que sí, seguidme No crecí aquí, pero llevo mucho tiempo Bienvenido a este lugar ¿Se han de estar el santuario? Venga, seguidme Minoru es el Takuma Y ella Aoi Y yo soy el líder en Chagumi Encantado de conocerte, Kaito Por lo que parece el Kirito Pensé que era un adulto Pero tiene la misma edad que yo Un alivio Parece que se puede contar con él Llegaremos aquí enseguida Esto, chicos Estamos en primavera, ¿no? Y los osos hacen caer en el bosque Esta acción va a ser Que no es primavera Es solo que estamos demasiado Versuro como para que la nieve A principio de primavera Que estás Tienes razón, Iba Están pasando cosas raras Decidme que estamos fuera de temporada Si debe de darse corto Así es También me va la semana pasada He oído que el clima aquí Está un poco loco Yo he oído historias similares En otros lugares Vale, aquí empieza ya la historia Acaba de desatarse Una especie de mentisca, ¿no? Qué frío Es demasiado peligroso Seguir Ir a echar un vistazo ¿Por qué no volveis vosotros? ¿Y si volvemos al túnel? No sabemos qué pasará Antes de que lleguemos No parece bien No es meterse en una casa Pero es mejor que estar fuera Cierto, vale A lo que tirémonos al túnel por ahora Vale Quiero Me gustaría terminar el pro completo Pero no quiero que tampoco El primer vídeo sea una hora ¿Sabes que los demás pasarán por aquí, eh? Hace frío el túnel Jolín, qué frío hace aquí dentro Tiene unos guantes o algo menor ¿Qué voy a hacer yo con unos guantes de primavera? No me esperaba una rascasí También de verdad Apuesto a que esos tres Era igual ahora mismo Imagino que se limitarán Si me estoy acostumbrada a este lugar Está cubreciendo Y terreno no parece muy seguro Sigamos para tener cuidado Tiene que llegar un momento En el que Qué oscuro está No veo ni jota Aún así No parece esto como una expedición Yo me estoy emocionando Oye Quiero un momento para juegos Peligroso si sigamos así A ver si se me la luz de la cámara Tiene que aparecer ahora algún Digimon ¿No? Ay, corta el rollo Minoru No he pegado en su grito Me ha asustado hasta a mí Lo siento Es que he visto esto aquí Esto es ¿Una cuerda sagrada? ¿Qué hace algo así en este lugar? A lo mejor es que el altar De los Kronogami Está por aquí Ahora que lo pienso Dijiste que te ha prohibido Entrar ahí dentro ¿Verdad? Y los de la aldea Creen en los castigos divinos A los niños se les prohíbe entrar Ahora es cuando supuestamente Nos van a elegir los Digimon ¿Qué es este viento Que viene de la entrada del túnel? Madre A ver si tiene que estar mostrando Una tormenta daupa ¿Crees que esos tres estarán en el problema? Hay que deseprisa ir al santuario Y tiene razón Vamos No hay tiempo que perder Vale Yo creo que ahora será el momento En el que nos tendrán que elegir los Digimon ¿No? O nos dejarán elegir No sé yo cómo va Cómo va a hacer Si va a haber elecciones o no Eh, ¿la nevada está perdiendo fuerza? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado con la mentisca? El túnel no es tan largo ¿Qué está pasando aquí? Con mala suerte Se ha levantado y ha minado Visto y no visto Más bien es como si no nevase nada A este lado del túnel Y mirad ese frenoso Increíble El bosque es como un mar rojo Me parece que lo has visto Nuestra idea de campo Podría ser ¿Y no me falla la memoria? Se llaman flores de infierno Eso es Se llaman así Pero algo falla Es primavera Y sí, florecen en otoño ¿Pero qué narices está pasando aquí? ¿A hoy? ¿Se ha dado cuenta de algo? ¿Deberíamos explorar la zona un poco más Antes de ir hacia el santuario? ¿Qué bosque está sospechoso? Debería echar un vistazo Vale Vamos a ver las flores del infierno ¿Qué es esto? Ellos están flotando en el aire ¿Crees que son las cosas esas? ¿Cómo se llaman? ¿Exporas? ¿Vale saber que las flores del infierno Hicieran algo así? No son danillas Para nosotros, ¿no? Estas flores están Están por todas partes Bueno, parecen bastante normales Esta zona Tengo un mal presentimiento Hay algo que no cuadra ¿De qué no cuadra? Lo siento No me he expresado bien Por ejemplo Las flores deberían de ser bonitas Pero me dan escalofríos Algo va a pasar, claro Venga, vamos a darnos prisa La nene se nos va a echar encima Vamos al santuario Tienes razón Adelante No lo veo por ninguna parte El santuario debe estar Un poco más lejos El santuario debe estar Justo delante Deberíamos dirigir Hacia allí por ahora Esto es Vamos a ver Que nos encontramos aquí dentro Como decía Que nadie viene aquí Pero esto es impresionante También es poco inquietante ¿Quién espera que venga Turista al santuario que está tan lejos? Nadie De hecho, se ha asegurado A ver Dilsa Alquien se acercase demasiado Qué raro No veo a los otros por ningún lado Juraría que he visto a alguien Ahora mismo ¿Dónde estarán? Deberíamos buscar por otras partes Para ver qué encontramos ¿Y me voy a buscar en esta zona? Esto es santuario Todo parece normal aquí Fijaos en este sitio Todo lleno de patrones raros Minoru está haciendo muchas fotos Con el móvil No se ve que lo más En estas cosas Yo creo que tiene alguna Toto rara de demonio O algo así Ni idea Pero está claro Que lo que veneran Aquí no es normal ¿Qué es esto? Parece un animal Un pájaro Espera ¿Un reptil? Todos parecen animales Pero no reconozco A ninguno de ellos Oh ¿Qué es esto? Un león Un perro Espera ¿Un perro león? Esto es la caña Maridense a Minoru No es el momento Para ponerse A hacer fotos ¿Qué? ¡Jo! Si, tiene razón Tenemos que buscar a Saki Y al resto Aun así Este sitio es muy extraño No me sorprende Que Minoru Quiera un recuerdo Basta de fotos Vamos al lío Harmonía cambiada Basta de fotos Minoru Tenemos que centrarnos En la búsqueda Es verdad Encontraremos cuanto antes Seguro que este sitio Les inquieta Vale ya Venga ya vale Tenemos que encontrarlos Y rápido Es verdad Perdón Vale Vámonos Wow Si que es verdad Que el santuario Venera bestias Hay santuarios así Por todo Japón Algunos venenan a pupos Otros árboles torcidos Los mejores son los que venenan A cosas lujuriosas Cuidado con lo que dice Hay una señorita presente Minoru Me preocupa ¿Está en el sitio Del que hablan La leyenda Aquí vamos a visitar hoy? ¿Leyendas? ¿Quién sabe? Como os he contado No dicen que no vengamos aquí Eso mucho al respeto Pero los lugareños Dicen que aquí secuestran a la gente Ya veo Qué miedo Qué si ese ruido Nunca había oído Nada parecido ¿Sean los árboles Que crujen el viento O algo? ¿Qué más da? Venga monos Chicos Nos ha elegido mucho ¿Vale? Puede que la ventisca No sea lo único Que deba preocuparnos Vamos a buscar pistas Exploración Vamos a ver Mapa del mundo Mapa del mundo Una de las batidas Tendrás que viajar A los lugares del mapa Para avanzar a la historia Obtendrás acceso A más lugares Poco a poco A medida que progreses Desbloqueado Bosque del infierno Vale Desbloqueado El santuario Cambia la lista Para ver información Sobre una ubicación En la esquina inferior derecha Ahorita atención Mira los iconos Que aparecen en la lista Indica que hay alguien En este lugar Su icono de personaje Aparece en la esquina Inferior derecha Indica que Si hablas con esa persona Que está ahí La trama avanzará Otro icono Indica que puedes Encontrar pistas Importantes O alertan de enemigos ¿Vale? Así que tenlo siempre En cuenta Ahora pruebo La selección de obligación Para avanzar en la historia Vale Y parece que podemos Avanzar en la historia Anda Ahí está Kieto ¿Ha encontrado algo? Oye Mew ¿Dónde estás? Takuma ¿Ha encontrado algo por allí? Todavía nada ¿Ha encontrado a Mew? No caray ¿Dónde Narice estará? Seguro que Saki Y Ryo están con ella Voy a buscar yo también Eso sería de gran ayuda Gracias No hay nada más Que ver Voy a hablar con Avila A ver que dice Lleva un rato muy pálida ¿Cómo estás? Bueno Si te digo la verdad Me está costando mucho Llevar con esto Puedo ir al Siquita Demasiado si tienes miedo ¿Vale? Gracias Pero con nuestro amigo Enfrenten algo Que es demasiado miedo ¿Sabes? Saki Ryo ¿Dónde estáis? Vale ¿Puedo ir al... ¿Dónde puedo ver el mapa? Vale L2 Vale Perfecto Debería hablar con lo demás Con mi naru ¿Qué sale en esta foto? Oye ¿Debería hacer fotos por aquí también? ¿Yo? ¿Por qué? En mi móvil salen cosas raras Lo mismo se ha roto Vamos a probar con el tuyo ¿Seguro que no estás tapando el objetivo con el dedo? No, no es eso Creo que sale como muy borroso en mis fotos Saca tú alguna No parece que esté bromeando Supongo que puedo sacar una foto de prueba A medida que juegue A veces podrás encontrar pistas usando la cámara del móvil Ah, qué típico de japonés, tío Entonces aparece un icono en la cámara En la esquina inferior izquierda En la pantalla En la esquina superior izquierda Puedes sacar cámara en cualquier momento Mientras explora Hacia la cámara con el R2 Tu cámara puedes revelar a veces Cosas normalmente invisibles Vale Si no tienes una ordenación Prueba a enfocar y a investigar ¿Vale? ¿Qué hago ahora, interactuar? ¿Pero qué narices? Aquí hay nada Pero la cámara ha capturado algo No me cabe duda ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Minoru? Oye, chicos Aquí hay una cosa muy rara Una cosa muy rara A saber qué significa eso ¿Qué? ¿Eh? No vayáis solos Vale, iremos todos juntos Me tiene intrigado, tío ¿Cuándo vamos a llegar a que los Digimon nos eligen a nosotros, tío? Me tiene eso súper rayado, joder ¿Pero qué narices? Mirad qué tamaño tiene esa cosa ¡Hala! Luego unas ruinas Parecen bastante antiguas Oye ¿Sabes qué es esto? Ni idea Nunca había ido a hablar de algo así Y es como un espacio prohibido del santuario sagrado Entiendo que nadie hablase del tema O al menos No me sorprendería Pero no me digas que Miu ha entrado ahí Es imposible que una chica entrase en ese sitio En un sitio como este No se te equivocas Si se trata de este sitio Te aseguro que entraría Apuesto a que Saki fue corriendo detrás de ella Diciendo Oh, ya, todo el rato Eso encaja con su forma de actuar ¡Miu! Mira ya ¿Qué os acabo de decir? No puedo perder en la pista Ahora es más momento para decir eso Tenemos que encontrar cuanto antes Y si Gavito se va por su cuenta Le perderemos la pista también Bueno, claro Eso es verdad Vamos nosotros también Saki y Ryo, veo Si nos oís respondes Por favor Tiene que haber una pelea o algo, tío Un prólogo demasiado lento, tío Demasiado hablado Ah, aquí estás ¿Qué pasa? He salido corriendo No nos preocupes así Oh, eh Lo siento ¿Pero qué? No me lo puedo creer Además, fijaros en esto Un vuelo que cubre toda la pared Esto es algo totalmente fuera de lo común Vaya, es que lo digas Siente como si me pudieran huir Exacto No sé cómo explicarlo Tiene algo divino Quizás la cosa de que cerraran esta zona No fuese el peligro ni el castigo Los intentaban proteger este lugar sagrado Oye, no es el momento de quedarse embobados Eso me olvida para qué hemos venido Vale, vale, perdón Es que he quedado apalmado con todo esto Tienes razón Tenemos cosas mejores que hacer ahora mismo Vamos a encontrar a los demás Sí, tenemos que buscar a Saki y al resto Saki, Ryo Miu, ¿dónde estás? He oído pasos en la entrada Si por siempre hay que ser los demás No creo, habrá algo ya de matraca, ¿no? ¿O no? Y vamos una hora, eh, tío Este es él El niño ¿Quiénes sois vosotros? Ah, hola ¿Quiénes? Estoy igual de perdido que tú ¿Qué hace todo aquí? Seguro que sabéis que no podéis estar en esta zona Bueno, verá Eso debería preguntar a nosotros, ¿qué hace aquí? Ah, no hay por qué preocuparse Mis intenciones no son perversas en absoluto Investigo la fe que monogami tradicional en esta región Este santuario está relacionado con dicha fe Me han dado permiso para investigarlo ¿Investigarlo? ¿Un académico o algo así? Exacto Estudio de historia antigua de Japón E investigo para la universidad De por aquí Entonces, hoy usted profesor No soy del agrado de la comunidad científica Olvida esa parte Así que este lugar es lo que es bastante importante Como para que valga la pena investigarlo Y bien Los ha traído todos con este lugar Sí, bueno, verá señor Voy a buscar en otra parte Oye, Gaito Venga, Shu Vamos a dejarlo tranquilo un rato, ¿vale? Entiendo que Gaito esté preocupado Pero este sitio me da mucha curiosidad No tengo ni idea de Seisakis ni los demás vinieron aquí Pero vamos a buscar pistas Este es como el profesor ahora que nos va a ofrecer el Pokémon Bueno, el Pokémon en este caso no El Digimon Este es el Santoro del Morrado Debería hablar con el profesor e investigar el mural Está claro ¿Había venido todos a estudiar el Keronogami también? Sí, estamos de excursión en el colegio Pero estamos buscando a tres personas A nuestros amigos, a la hermanita de ese chico Si ha venido a buscarla ¿A quién es el Santoro del Keronogami? Espero que no lo hayan secuestrado ¿Secuestrado? Sí, existe una leyenda desde tiempos inmemorables sobre los Keronogami Pero es más que una leyenda Las historias son reales, ¿sabéis? ¿Reales? Sí En el pasado se ofrecían niños de la zona como sacrificio a los dioses bestias Eso es horrible Era una medida desesperada para asegurar cosechas o quizás para evitar desastre Sin embargo, estos niños no murieron Se dice que se los llevaban ilesos a algún lugar ¿A eso se refería con lo de los secuestros? Sí Pero la costumbre dejó de llevarse a cabo Y en los antiguos Keronogami se enfadaron Con el tiempo pasó de ser sacrificio A una maledición O a un castigo divino Hay muchas leyendas sobre dichos incidentes Que algunos perduran en la región Yo no me creo que esta es historieta, por supuesto Tiene que haber alguna explicación científica Alguna razón de esta continua desaparición Desde tiempos antiguos, estoy seguro Creo que es una superstición O un bloqueo mental Para escapar de la realidad Parece bastante alterado Está enfadado, disgustado quizás Si es que estáis buscando a vuestros amigos Pero me alegra que hayáis visto la ruina Es maravilloso que la gente se interese por los orígenes históricos Lo digo de corazón Este es el niño Este es el niño seguro Gracias señor Fijaos bien en esto Quien sabe tal vez Os acabe resultando útil Esta región se ha desarrollado con rapidez Recientemente gracias a estos minerales Un aumento remitido a la población Aumentaría el número de desaparecidos La reducción de recursos De explotación Gente escapando De estos problemas por la noche Creo que estos desprendimientos Se deben al desarrollo desenfrenado Desde la era Showa Analizar el problema por parte Permite obtener una explicación lógica De la leyenda Al menos eso pienso yo Si aprender desde el pasado Nos puede ayudar a resolver El presente Wow Muchas gracias profesor Que el sienta inesperado e interesante Acabamos de aprender Y Marikato Cosimas No te lo me ha dado al respecto A ver otra paleta Eso es fuego Así que son todos dibujos de Keronogami Los que hay por todos los tamaños y formas Oiga ¿Por qué crees que hay tantos Keronogami? ¿Tiene alguna teoría, señor? Sí, existen diversas explicaciones posibles para todo esto El terreno explicaría los incidentes Punto de apoyo Fragil dependiente de empinadas Los campos magnéticos impiden la orientación Y la flora y la fauna proliferan mucho Como las flores del infierno, ¿no? También creo que hay algo en los minerales Que desorientan a la gente Pero es que la altura de la federa Keronogami Se han criaturas deformes por esta sustancia Ya entiendo Ya entiendo Tiene sentido Ok Es que hay en esta pereza ¿Es una escritura o algo? Yo dibujo una especie de texto Si algo así hay en todo este mural Tan raro Nunca había visto nada igual Ah, aquí hay algo escrito A lo mejor entiendo lo que pone No, ni una sola palabra Ni una sola palabra Pero es una teoría basada en mis investigaciones Pero creo que pone Algumon Algumon A medida que avanzan mis estudios Descubrí que cada Keronogami Tiene su propio nombre ¿Ah, sí? Entonces debe de haber unos cuantos bichos de hecho por aquí Unos cuantos, bastante, la verdad Ya estáis mío Ah ¿Qué diante ha sido eso? ¿Eres tú mío? ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Ha aparecido un bicho raro de la nada Así que he salido disparada Ay, no me ha dejado atrás No me ha dejado atrás aquí Esta voz me suena ¿Aquí? Viene de fuera De cerca de Santorero Vamos Para tratar de pelear Supuestamente Que no Por Dios ¡Hala! ¿Por qué tanta niebla? Sí, tío No había nada aparecido cuando venimos aquí Si salimos ahora Estaré tan perdido como los otros ¿Qué pasamos aquí? He seguido grabando de oír Aléjate de mí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Le está atacando algo? ¿Te refiero a un pervertido? ¿Un pervertido? ¿En una montaña? A lo mejor es un jabalí o algo así Y creo que oigo un gruñido Anda, escuchad Oye, se ha encendido algo por ahí Deberíamos ir hacia la voz ¿Me seleccionaron mis ojos? Apenas veo nada por aquí Este nivel es mazo raro, tío A mí también me preocupa Pero no tanto como los gritos de Saki Sí Saki, río ¿Estáis bien? Esperad, va a ir algo aquí ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de estatua? No, esas cosas se están moviendo Pero, ¿qué diantres? No puede ser ¿Otra vez ese sonido? ¿Lo estaba haciendo esta cosa? ¡Atrás, monstruo! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Ha oído unos gritos por ahí atrás Mew ¿Ha estado gritos de este tiempo? ¿Eh, Kaito? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? Vamos a ayudarte ¿Eres tú hoy? No, aléjate No Venís aquí a ayudar Demasiada historia, tío ¿Eh? El bicho este está atrás mirando hacia aquí ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo a su suerte Aunque ella lo diga, ¿verdad? La criatura rara aparecía en una estatua Se está fijando en los demás ¿Una criatura? No, un monstruo ¿Qué estáis esperando? Venís aquí de una maldita vez Será uno de los cronogamis, ¿no? Eso sería imposible Profesor ¿Nos ha seguido del santuario? Tenemos que salvarnos del monstruo ¿Quizás si le hablamos? Sí Puede que sea un niño gastando en una broma Oye tú A la espera, Suji ¿Esto tiene que pensar en un niño Para dejar una huella tan profunda? ¿Huellas? ¿Qué? Ah Cuidado, Suji ¿Takuma? Uh Qué leches Tan solo he mirado Pero aún así Menudo poder ¿Estáis bien? Lo siento Me habéis salvado Esto pinta mal Salgamos de aquí Una criatura que no había visto nunca Viene hacia nosotros ¿Qué está pasando? Me lo he dado cuenta de situación ¿Por qué no está pasando esto? ¿Estáis bien hoy? Oh no Hoy se ha caído Y ese monstruo de roca viene hacia aquí Déjate de ella No puedo dejar que le haga daño No entiendo nada El prologo es súper largo Esa cosa me acaba de mandar por los aires OP Sabéis que tienen mucha fuerza Tengo suerte de haber escapado De semejante golpe con algunos raguño ¿Y los demás? ¿Estáis bien? ¿Takuma, estás bien? Me siento mucho Todo esto es mi culpa Parece que todos están bien La niebra cubre toda la zona Y hay flores del infierno en el suelo ¿Qué mal rollo? ¿Chicos? ¿Estáis ahí? ¡Ah! ¡Ah! No entiendo, tío ¿Cuándo los aniris se los han acorralado? ¡Qué mal! Que a la vez están más cerca Delta no salen ¿Va a ver un número de que puedan escapar? ¿Pero qué? Me estoy mareando Estoy perdiendo el conocimiento O me he golpeado más fuerte de lo que pensaba O puede que sea ¿Qué está pasando, tío? ¿Un terremoto en un momento así? No, ahora se abre la grieta temporal esa, tío Hay leches El temblor es cada vez peor ¿Estáis todos bien? Tenemos... Tened mucho cuidado Si no miráis por donde vais a que veréis ¿Qué pasa, Sushi? What the fuck? ¡Hala! He intentado en un paso al frente El suelo se ha desmeronado Me he caído por un ojo Que parecía estar detrayéndome Ni siquiera he podido ver Que es lo que está pasando A los demás Desarrollo desenfrenado Desprendimiento de lo reciente La palabra del profesor No entiendo nada, tío Un prólogo demasiado largo, tío Para explicar las cosas, eh Vale, ahora sí acaba el prólogo Vamos a dejarlo por aquí En cuanto tal En cuanto termine Pero lo que no entiendo ¿Por qué motivo? No hemos elegido ya un Digimon, tío O yo ya lo ideal sería Llevamos una hora de juego Y todavía no hemos Elegido un Digimon, eh O el Digimon no nos ha elegido nosotros, eh Agumón Estaba claro Salcomón Y Labramón No entiendo por qué ahora No entiendo por qué ahora de repente Nos meten aquí toda esta intro Con todos los personajes Cuando lo ideal hubiera sido Que a lo largo del juego Hubiéramos hecho una asignación De personajes, tío Y hubiéramos visto Buah, está muy guapo, tío Que a lo largo del juego Que hubiéramos hecho Una elección de personajes Hubiéramos visto Cuando lo eligen a ellos, ¿verdad? Si, a como Yo, para mí hubiera sido Lo ideal Y este, ¿quién tiene? Tiene que tener a alguien Gordo No tiene nadie No entiendo No me gusta esto, tío A mí me hubiera gustado Que hubiéramos empezado El juego Y la propia historia Nos hubiera llevado A la selección Ahí está el profesor Aru, ah, pues mira Parece que no ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir, que tú A lo largo de Conforme va avanzando La historia Tú vayas viendo Como los personajes O los Digimon Te eligen a ti O tú lo eliges a ellos Pero no de repente Ahora ya he visto Todos los Digimon seleccionados Que no lo entiendo No me ha molado eso, eh No me ha molado eso Vamos a dejarlo por aquí En cuanto podamos parar Porque ya hemos hecho Lo que sería el prólogo La aventura comienza Que tiene toda la pinta Que es Está embarcado en una aventura Vale Ah, estoy de salvo Estoy de pasar en el santuario Parece que me pillo Un desprendimiento O algo así Eh, chicos ¿Estoy todo bien? No hay stars Para poder parar Vamos a darle un poquito Para adelante Y en cuanto podamos pausar Lo dejamos La cabeza Siento como un martillero No va a nadie Parece que no están aquí Tal vez deberíamos echar un vistazo Vale, ahora sí Por ahora Lo único que puedo hacer Es buscar por aquí Vale, hay la opción De guardar Y Vale, seguimos en el prólogo Tío Demasiado largo Demasiado largo Para mí el prólogo La verdad Así que nada gente Vamos a darle por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Que le deis a like Compartáis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!